que estén pasando un excelente domingo a Megan le encanta salir a caminar con mamá es una excelente forma de dormirla también aunque a ella le encanta estar viendo todo lo que pasa a su alrededor y si me siento a tomar agua en un banco y nos nos tope unos pajarillos en el árbol olvídense, está a lo máximo y sonriendo todo el tiempo pero les mando muchos saludos que estén disfrutando este domingo ¿verdad Megan? por cierto que les quiero recomendar que si su bebé usa chupón como la mía si su bebé usa chupón como la mía les recomiendo muchísimo este tipo de sujetadores de telita para el chupón porque yo me llevé un susto enorme con los de bolitas o los de cordoncito porque de repente se les sacó esta maderita y la tenía en el cuello las bolitas entonces no hombre me llevé un susto enorme así es que esto para mí es una tranquilidad de verdad traten de conseguirla de tela el sujetador este nosotros lo conseguimos en México así la he traído toda la tarde sonriendo disfrutando el panorama no se quiere dormir ya duérmete Megan ay Dios santo esta es la vista de Megan por cierto que le estoy viendo el cabello bien rojo a Megan ¿será pelirroja? Megan ¿serás pelirroja? ¿sí o no? ¿qué dicen ustedes mamis? está cero filtro ahí la están viendo y no sé si sus ojos así se vayan a quedar ya y ella muerta de la risa y ¿sí? lo ¿sí? le